¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este video es un tanto diferente, pero con ese toque de comida que a ustedes les gusta. Estamos en el centro Manos a la Vida, aquí en Hermosillo, Sonora. Es un centro de capacitación para personas especiales, en el cual incluye un restaurante. Aquí los capacitan para la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver qué nos ofrecen y también vamos a probar algunos de los alimentos que ellos mismos nos cocinen. Así que, vámonos. Vénganse. Amigos, ya estamos aquí adentro del centro Manos a la Vida y me acompaña Lisette Ritz. Es subdirectora, ¿no? De aquí del centro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Lisette, quisiera que, bueno, nosotros ya vinimos, de verdad nos sorprendimos. La vez pasada que vinimos, amigos, pensamos que solamente era un restaurante donde se atendían personas, pues ahora sí que con alguna condición. Pero nos llevamos la sorpresa que es todo un centro, ahora sí que de capacitación para llevarlos a la vida cotidiana. Si quieres presentarnos a alguno de los talleres y contarle a la gente un poquito del centro. Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias. De verdad que me da mucho gusto que estén aquí compartiendo esta información que yo creo que es muy beneficiosa, ¿no? Para todos. Te platico rápidamente lo que nosotros hacemos aquí en el centro. Manos a la Vida es un centro de capacitación ocupacional para jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de edad. Son jóvenes en una edad productiva, nosotros consideramos de la edad de 16 años hasta los 40 años. ¿Cómo los capacitamos? Los capacitamos a través de talleres ocupacionales. Actualmente tenemos seis talleres, ahorita les voy a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Pero el objetivo principal es buscar que los jóvenes adquieran esta autonomía, estas capacidades y habilidades para lograr integrarse a un ámbito laboral. No todos lo logran, ¿verdad? Pero buscamos que aquellos que no logren integrarse a un ámbito laboral, pues al menos adquieran habilidades o capacidades para la vida diaria. No hacer autónomos, autosuficientes en casa o bien buscar un proyecto productivo. Sí, alguna, ¿cómo se llama? Lo que comentabas el otro día, emprendimiento, ¿no? Ajá, alguna actividad de emprendimiento donde ellos puedan sentirse productivos y generar económicamente, ¿no? Perfecto. Pues si quieres avanzamos con los talleres para que conocan un poquito más del centro de mi cruz. Vámonos. Adelante, bienvenidos. No, no empiecen a pedir cosas, amigos. Es un óxido, pero no, no vamos a comprar nada aquí. No hay sistema, ¿no? No hay sistema, no hay sistema, como siempre. No, miren, no puedo, no puedo, no, 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 no se puede. Ese es el taller de supermercado. Como ustedes van a poder observar en este momento, el taller básicamente es literal un supermercado, un óxido, en este caso. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al taller de supermercado. Muchas gracias. Mira, ella es la maestra Vilma, ellos son los jóvenes de este taller. Ahorita se encuentran realizando actividades propias del taller. Maestra Vilma, platíquenos acerca de las actividades que se realizan aquí. Sí, en este taller los jóvenes practican actividades, todas las actividades que puedan realizar en un supermercado. Es decir, aquí ellos empiezan a entrenar en la limpieza, cómodo de producto, lo que es frenteo, cómo deben ellos de rellenar su mobiliario, las góndolas, las vitrinas. Ellos también se van entrenando en cuestiones de inventarios, de merma, van adquiriendo habilidades también de limpieza, van adquiriendo habilidades propias, pues, que puedan ellos estar desempeñando dentro de un supermercado, como la limpieza, por ejemplo, de vegetales, de las verduras. Van ellos aprendiendo también a discriminar entre los productos, ¿no? Qué productos son perecederos, cuáles no, qué es una fecha de caducidad, qué equipo ellos requieren para estar en cada área de estos supermercados. Y, pues, a grandes rasgos y en la medida de lo posible, pues, según la capacidad de cada joven, se les va haciendo más específico nuestro programa, ¿no? Sí, no, pues, a nosotros nos sorprendió porque hasta los gestantes y todo tienen, me comentaba Lisette que el otro día que les proveen a ustedes los, incluso algunos insumos y todo, ¿no? Sí, los productos. Utilerías. Así es. Incluso al final de nuestro trimestre los jóvenes aprenden a hacer los famosos vikingos, ¿no? A los jóvenes les emociona mucho eso porque al final, pues, nosotros aquí tenemos una pequeña así como que reunióncita y aquí los podemos también consumir. Ok. Pero ellos se van entrenando de qué forma pueden ellos prepararse, de qué forma ellos tienen que cuidar la higiene al preparar alimentos y la cuestión de caja también, ¿no? Ok. Ellos aprenden el valor del dinero, cómo cobrar, dar cambio, etcétera, ¿verdad? Y es un programa muy completo realmente y los jóvenes pueden aquí ejercitarse en todas estas cuestiones para que en un futuro puedan ser incluidos laboralmente en un supermercado. Qué padre, ¿no? Creo que ahora sí que cumple el sueño de muchos aquí. A ver, yo quiero jugar a la tiendita. Sí, así es. A todos nos llama mucho la atención esa parte y más que son productos reales, pues. Sí, sí, sí. Qué padre, ¿no? Pues bienvenidos, ya saben cuando gusten. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Sí, nada más comentar que el programa, además de lo que es la capacitación, tenemos como un programa de reforzamiento académico. Tenemos cuatro módulos, aquí la maestra Vilma imparte el módulo de matemáticas. Ok, perfecto. O sea, tienen, además de las actividades, tienen un espacio académico. Sí, es académico. Es reforzamiento, primaria baja, es lectoescritura, matemáticas, computación y conocimiento. ¿Y eso es todos los días? Sí, todos los días. ¿En la tarde o...? Es una hora y cuarenta minutos después del receso, que es a las doce. Pues es básico, ¿no? Es muy poquito, pero es para continuar con ese reforzamiento académico que ellos necesitan también. Ok, pues yo hace el problema de matemáticas, entonces aquí voy a venir a caer. No, 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 no. Perfecto. Doctor. Bueno, bienvenidos, este es el taller de hotelería y vida práctica. Él es el maestro Daniel Escobosa y ellos son los chicos, los chicos que actualmente están en el taller de hotelería y vida práctica. Dani, me gustaría que explicaras acerca de las actividades que se realizan en este taller. Bueno, aquí las actividades que se realizan, los jóvenes hacen todo lo que hace una ama de llaves dentro de un hotel. Desde, por ejemplo, el tendido de camas, doblado de sábanas, salen aquí al pasillo a hacer labores de limpieza, también tenemos una lavandería en donde los jóvenes el material que tenemos aquí van y lo lavan, ¿no? Ok. Van y lo lavan, también se hacen aquí, también es el taller de vida práctica. Aquí los jóvenes aprenden desde, por ejemplo, cómo atarse las agujetas de los zapatos, también el agotonado de una camisa, realizan todo eso, ¿no? Y también como otra actividad tenemos lo que es la bifutería que la tenemos por acá, que la tenemos por acá y pues ellos mismos la realizan, ¿no? Ellos mismos la realizan, yo les pongo el patrón y ellos la elaboran. Y eso es con el fin de, bueno, me comentabas el otro día, Lisette, que una de las prácticas es como el… Ah, ok. El realizar la bifutería refuerza lo que es la motricidad fina, el movimiento, el ensartado de cuencas, el amarrar y eso refuerza la motricidad fina en ellos, que es una dificultad que ellos tienen por sus condiciones. También se busca que el realizar la bifutería y el ponerla a la venta despierten ellos el espíritu de emprendimiento para aquellos jóvenes que no logren tener una integración laboral, por lo menos tengan, pues, esta otra opción, ¿no?, de emprender algo en casa para ser productivos y, pues, es básicamente eso. Sí, que tengan ese… Ingreso. Ese ingreso, ¿no? Ese ingreso, ¿no?, así es. Y ahí lo que están realizando ahorita los jóvenes, pues, es lo que es el doblado de puntas de almohada. Yo dije, una cama aquí, bebé, es falta para que… En ocasiones tenemos… ¿De verdad? Sí, ok. Parte de la programación de las actividades que se hacen es también elaborar una práctica en lo que es el tendido de una cama. Total, ¿no?, la recepción de un huésped, la despedida del mismo, hacen ahí como una especie de sketch en la que se ponen a prueba sus habilidades adquiridas. Nosotros, cualquiera del personal puede venir y ser como un cliente que va llegando a un hotel y ellos tienden que dar desde la recepción hasta la despedida. Un día te vamos a invitar. Sí, va, 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 va. Y me puedo quedar buenito. Ah, también. Se ha quedado, ¿verdad, Gustavo? Sí. De hecho, cuando están haciendo la práctica, los mismos jóvenes se acuestan en la cama. En la cama, ok. Perfecto. Qué padre. Sí, la verdad es que sí. Tenemos ya algunos casos de éxitos integrados a lo que son las empresas, hoteles, en el Royal Palace. Actualmente estamos viendo la posibilidad de que realicen prácticas en la fiesta americana. Ok. Lucerna también lo hemos acercado porque, pues, me gustaría comentar que el área de vinculación es una parte, un plus, ¿no?, de lo que es el Centro Humanos a la Vida. Vinculación laboral se encarga de hacer el contacto con estas empresas para buscar, colocar a los muchachos, aquellos que ya hayan adquirido ciertas habilidades para poder integrarse a un ámbito laboral. Entonces, primeramente comenzamos con una práctica y dependiendo del desempeño, dependiendo de cómo la empresa les haya servido su servicio, su servicio, ahí valga la redundancia, pues, decidennos si se quedan contratados o bien le damos oportunidad a que vuelva a integrarse a la capacitación y que vuelva a generar más desarrollo. Es como su práctica laboral, es como su práctica laboral, ¿no? O sea, la empresa, pues, ellos realizan su práctica y la empresa decide, de acuerdo a su desempeño, si lo contratan. Ok. Así es. No sabía que tenían ese contacto, ¿no?, directo ya para… Es el área, el área de vinculación laboral. Y es en cuanto ellos terminan el… Hay un proceso, hay un proceso, ellos deben de tener mínimo seis meses con nosotros. Nosotros buscamos siempre que sea, una vez que ya realmente se encuentren listos, pues, para que eso habla bien de nosotros como centro y le da mayor satisfacción a la empresa, pues, de que realmente estén contratando a una persona que les es plenamente funcional. Estaban el otro día, ¿eh? Así no estaban el otro día, ¿eh? También estaban. Sin intimidados. Me gustaría que dijeras, ¿qué es lo que te gusta de este taller? Anda. Pues, a mí me gustan estos talleres profes, que es lotería, aprendí a atender las armas y atender las toallas y acomodar como a tener una cama o aprender todo. Y también hacer punzera para los jóvenes y todo eso. Tú lo ves en Tik Tok, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es fan, es fan. Es fan, es fan. Es fan, es fan. Sí. Muy bien. Y se escribe en el muchacho. ¿Ya ves? Se escribe en el que pueda publicitar. Ya ves, Llamo no es el único, güey. Me gusta mucho maracujas, toallas y también me sugería. Sí. Tú ya sabes lavar. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? Sí. Aquí tienen la lavandería, ¿dónde está? Sí. Tenemos la lavandería para allá, para allá. Ok. Ah, donde está la jardinería, ¿no? Sí. Ahí en la lavandería ellos practican desde el acomodo de las prendas para su lavado, el uso y manejo de productos como el jabón, el cloro. Ok. Suavizantes. Wow. Y parte de, cierta parte de lo que es la tintorería. Ok. Inclusive también ellos se pueden integrar a una tintorería. Ahorita tenemos a una joven haciendo sus prácticas en tintorería elegante. Ok. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un excelente día. Gracias, igualmente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa me olvidaba. No más llovía ahí. Es que yo te conozco por Alejandro y se me dificulta. ¿Qué significa? Alex Vale al revés. Yo me llamo Alejandro Vale. Alex Vale. Alex Vale, si tú ahorita las letras queda chela. Ah. Sí. Muy bien. Bueno, el siguiente taller es el taller de jardinería y mantenimiento. Ok. Adelante. Muy bien. Buenas. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, maestro. Permiso. Bueno, este es el taller de jardinería y mantenimiento y él es el maestro Leonel. Leonel. Me gustaría que les hablaras acerca de las actividades que se realizan en este taller. Adelante. Este es el micrófono. Es un micrófono. Bueno, este, aquí generalmente hacemos cosas comunes del taller como regar, sembrar, cuidar y germinar plantas, tanto de flores como de hortalizas o el cuidado de las plantas que son de forma perenne, ¿no? Porque hay plantas que son de temporal y otras de perenne. También, eh, han germinado ellos plantas como cilantro para consumo humano, ¿no? Ok. Este, de chile, de cebolla, ahorita tenemos un poco de ajo y cilantro y de flores tenemos cempanzúchil y dalias. Este, también en el taller, pues, vemos dentro de las posibilidades de cada uno de los muchachos, el aprender a instalar chapas de puerta o darle servicios a las bisagras o ajustar muebles, también repararlos si se puede, aprender a enjarrar un poquito en el servicio las paredes para dejarlas listas para pintar y pintar también, ¿no? Ya habéis dicho, para que aprendas un poco, bueno. Para que aprendas, bueno. Sí, dentro de los niveles de dominio de ellos sí es posible hacer todo eso, ¿no? Ok. Hay veces que no se puede, pero cuando se puede, pues, hay que enseñarles y apoyarlos en eso. Muy bien, perfecto. Pero bueno, desde el cuidado de la planta en general, ¿no? Sí. O sea, de sembrarla, de la semilla… Sí, que se les haga hábito también, por eso tenemos allá afuera un jardín donde ellos hacen sus prácticas de, por ejemplo, de que se les haga hábito de regarlas y de que no más estén ahí la planta. Ok. De que la pusiste ahí que se lleve a la buena de Dios, ¿no? Sí. Y no que hay que cuidarla como un ser humano que le tienes que dar alimento desde pequeño. Ok. Igual es un ser vivo una planta, pues, tienes que cuidarla y dedicarle tiempo y que los muchachos sea el hábito el hacerlo. Ya. El cuidarlas. Sí. El jodarlas. Y, pues, también es un ser humano, un ser vivo, perdón. Sí. Y tienes que darles cariño si te gusta, ¿no? Exacto. ¿Cómo te llamas, Emanuel? Emanuel. Emanuel. A ver, ¿qué te gusta del centro? ¿Qué te gusta del taller más bien? Pues… Me gusta el taller cuando tienes que cuidar, tienes que plantar y también arreglar. Me gusta hacer todo. Me gusta jugar a españeros también. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Aquí también se pueden quedar si ellos desean, ¿no? Sí. Me comentabas ya vez pasada que, o sea, en caso de que alguien quiera seguir cruzando el mismo taller, se puede, ¿no? Así es. La temporalidad de los muchachos aquí en Manos a la Vida es de tres años. Durante esos tres años, ellos pasan por los seis talleres, ¿no? Cafetería y cocina son de los talleres un poco más complicados y viene a ser como una graduación. Las últimas prácticas que ellos tienen son ahí en esos dos talleres. Durante el trimestre se les hace una evaluación de aptitudes y habilidades. Entonces, aquellos jóvenes que demuestren que quieren quedarse en el taller se les puede dar la oportunidad. O también aquellos que no han desarrollado ciertas habilidades también se les puede dejar en el taller. Por ejemplo, hay jóvenes que ya cruzaron más de una vez este taller, ¿verdad, maestro? Sí. Ajá. Ok. Algunos porque les gusta mucho y otros porque es importante que sigan reforzando sus conocimientos. Ok. Perfecto. Está muy padre toda la jardinería y también los instrumentos de… ¿cómo se le puede llamar? Mantenimiento. Es una herramienta así. Genial. Al igual que en el taller de hotelería y vida práctica, este taller también estimula lo que es el emprendimiento para ellos porque pueden vender las plantitas. De hecho, en ocasiones las tenemos a la venta también. Mira, ya puedes ver lo que han hecho, mira. ¿Y las venden en el restaurante? Ajá, las ponemos ahí en… las presentamos allá en el taller de cocina. Bueno, cafetería. Ajá, y también de repente nos invitan a ciertos eventos como bazares, ferias… Ok. ¿La feria de libre? Sí, ferias más que nada, ferias del empleo, por ejemplo, bazares, el Instituto Sonorense de la Juventud, de vez en cuando hace… hay unas actividades de bazar, el Megabazar o el Bazar Joven, que le llaman, y nos han invitado y ahí es donde nosotros tenemos oportunidad de presentar nuestros productos, tanto los de cocina y cafetería, jardinería y bisutería también. Ah, bueno. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Pasamos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Mira, aquí pueden observar algo de lo que los jóvenes del taller de jardinería realizan día con día, como una práctica. Este es nuestro pequeño jardín, en el cual pues ya hemos tenido algunas cosechas. Ahorita pueden ver aquí el cilantro, rábano… Sí, lo que estaba comentando ahorita el maestro, ¿no? Ajá. Ellos aquí preparan primeramente la tierra para sembrar, y luego ya después le dan el mantenimiento necesario, ellos podan, podan los arbustitos, limpian, riegan… ¿Cómo la ves, eh? Está padre. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita el programa? Muy padre, muy, muy padre. No soy fan de la jardinería, pero está padre que puedan hacer la actividad aquí ellos, ellos mismos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente taller. Acá sí terminamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita que comenté eso de que yo no soy fan, por ejemplo, hay casos donde no les gusta el taller o no? Eh, al inicio, ajá, a algunos jóvenes se les dificulta la integración, es el proceso de adaptación que ellos deben de tener. Al inicio hay jóvenes que están un poco renuentes porque, no, es que menos me gusta, por ejemplo, el carnería, la tierra o el… Sí. Pero ya después les agrada. Les agrada. O sea, es temporal, pues. Ya, a menos que ya venga a hacer alguna cuestión, este, física, de que les genera alguna alergia. Ok. O demás, pues ya nosotros consideramos el cambio de taller. Muy bien. Perfecto. Este es el taller de servicios de oficina. Hola, hola. Hola, ¿cómo te haces? Buen día. Ella es la maestra Liliana, Lili. Hola, mucho gusto. Liliana. Mucho gusto. Me gustaría que les platicaras acerca de lo que aprenden los jóvenes en este taller. Te toca el micrófono. Ok. Eh, bueno, pues yo soy la maestra Lili, instructora aquí del taller de servicios de oficina. En este taller capacitamos a los jóvenes en funciones propias de un auxiliar de oficina. Ellos aquí aprenden desde imprimir, a sacar copias, a capturar en Word. Trabajamos con el archivo en orden alfabético y en orden numérico. ¿Qué más hacemos, Rancés? ¿Quieres compartir? Eh, sí. Sí. Yo estoy taller con la materia de servicio de oficina que se inició una frutadora de ano premí y de Word, de pain, para copias. ¿Qué? Para copias. ¿Qué? ¿Qué? Para copias. Y yo me hago gracias a quitar las reyes. Muy bien, Rancés. Gracias. Eh, bueno, eh, también doy lo que es el módulo de computación. En módulo, pues, los jóvenes aprenden desde lo más básico que son las partes de la computadora, encendido, apagado. Trabajamos, sí, con Word, PowerPoint, Excel, eh, incluso también, pues, hacemos trípticos en Publisher. Eh, pues, también, eh, trabajamos con la atención al cliente, lo que es el protocolo, pues, correcto de atención al cliente, el ser amables, el saludar, el, el, pues, más que todo, eh, pues, ser cordiales con, con las personas que se acercan a las empresas, ¿no? Eh, pues, todo esto les ayuda a ellos para que, a la hora de hacer una práctica, ellos, pues, eh, eh, practiquen lo, lo aprendido, vayan. Ok. Gracias. Por ejemplo, eh, aquí me, me comentabas, aquí tienen alguna, algún, no sé, alguien asociado, como lo hacen en, en hotelería o en, o en algún otro ámbito. Ah, como asociado, integrado a una práctica. Ajá, sí, exacto. Ok, eh, integrado, actualmente no tenemos a ninguno, el trimestre pasado acaba de finalizar sus prácticas, eh, una jovencita, Alicia, ella estaba en Televisa. Ok. Ajá, realizando prácticas en funciones de una recepción y también teníamos a Kenia en el Instituto Sonorense de la Juventud. Apenas el trimestre pasado finalizaron sus prácticas. Ok, pero no hay ningún convenio con nadie, como yo escondo. Como tal, no tenemos ningún convenio. Ok. No, solamente el área de vinculación, como te comentaba hace el momento. Se acercan las empresas, buscan la apertura, una vez que se da, se integran y lo que buscamos, en realidad, el objetivo principal es pues la contratación. ¿Quieren comentar algo, chicos? ¿Te gusta el taller? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta? La computadora. La computadora, muy bien. ¿Qué más? ¿Tienes correo? ¿Ya te hicieron correo? Correo. ¿Tú lo hiciste? Sí. Ah, pero ya lo hiciste, ¿verdad? Redes sociales no, ¿verdad? Redes sociales no, ¿o sí? No, redes sociales no. Lo único que ellos trabajan pues es el correo. Sí. Únicamente trabajamos con correo electrónico porque pues es referente a lo que se hace un auxiliar de oficina que es adjuntar documentos, enviar imágenes, mensajes, documentos de Word, Excel. Entre ellos practican pues enviar mensajes e incluso también practicamos enviando mensajes a otros maestros. Próximamente TikTok y YouTube también. ¡Ah! ¿Qué es el día de muertos? De muertos, ¿no? Sí, ahorita nos estamos preparando ya para nuestra actividad del día de muertos que pretendemos hacer un desfile de Catrinas, que por cierto están invitados y desean participar con nosotros también. ¿Desfile de Catrinas? Ajá, es un desfile de Catrinas y Catrines y desde una presentación de un altar. Ah, ok. Yo pregunté, ¿y el altar? Sí, también el altar no puede faltar. Muy bien. Muy bien. ¿Pasamos? Adelante. Buenas. Buen día. Buenos días, con permiso. Buen día. Buen día. Bueno, esta es el área de la cocina, Cocina Buenavibra. Ok. Y ellos son los chicos del taller de cocina y la maestra Ruth. Maestra Ruth, ya me conoce la maestra. Ya, ya nos conoce. Pues como pueden ver, esta es una cocina multidisciplinaria. Cabe mencionar que los talleres de cafetería y cocina son un entorno real laboral, ¿no? Ya que nuestra cafetería está abierta al público de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y es atendida completamente por los muchachos y con apoyo de sus instructores. Maestra Ruth, ¿quiere comentarle acerca de lo que nosotros enseñamos a los muchachos aquí? Claro que sí. Este, nosotros le capacitamos a los jóvenes para que puedan desarrollarse en un ambiente laboral. Entonces, tenemos aquí la cafetería, aquí se les enseña todo desde que entra el producto, la limpieza, la higiene personal del equipo de cocina, la elaboración, los métodos de cocción, los cortes, el funcionamiento de cada equipo que tenemos. Entonces, si ven, está muy completa la cocina. Entonces, ellos practican todos los días ahí con los platillos que nos piden los comensales. Entonces, pues, es una forma de que ellos aprendan y desarrollen muchas capacidades, muchas habilidades que ellos ya tienen. Hay muchos que tienen el gusto por la cocina. Entonces, desarrollan más esas habilidades. Las, las, las... Ajá. Entonces, la presentación la cuidamos muchísimo también. Entonces, los productos que se elaboran son con mucha higiene, de calidad y, pues, con mucho amor, sobre todo, de los jóvenes. Muy bien, maestra Carlos. Muy bien, perfecto. Jesús, ¿deseas comentar algo, Jesús? Claro. Aquí trabajamos en, en manos, en manos a la vida. Muy bien. Sí. Hay, este, hot cakes. Hay huevos con chorizo. Este, hay omelette, chocomil, avena. lo que hay todas las actividades yo trabajo en cocina y me gustan mucho cocinar frijoles ¿qué es lo que te gusta de trabajar aquí en cocina? lo que más me gusta son los frijoles los frijoles los frijoles muy bien muchas gracias gracias maestra me gustaría presentarte a esta jovencita Alicia ella está en nuestro taller de cocina también y nos quieres compartir algo Alicia los invitamos a a Buena Vibra para venir a desayunar a todos a que hacemos un tipo de desayunos deliciosos los chilaquiles cruzarris quesadillas sincronizadas súper delicioso ¿cuál es la especialidad de la casa? la especialidad de la casa son los chilaquiles los chilaquiles muy bien mira ahí cabe el comercial no pues ya ahí está muy bien muchas gracias Alicia gracias chicos muchas gracias maestra gracias igualmente bueno pues ¿qué te parece? no muy padre muy muy padre y se ve que la cocina está muy bien o sea muy equipada ¿no? pues allá está todo el área de preparación de alimentos y este es el área de preparación de bebida ok es importante mencionar que los jóvenes de cocina son quienes se encargan de todo lo que es la alimentación y los jóvenes del taller de cafetería de la barra de bebidas ok perfecto igual entre los dos talleres interactúan muchísimo sí sí creo que es el taller más ligado así es sí de los más ligados adelante vamos a pasar a nuestro último taller pero no a ustedes no menos importante no menos importante así es con permiso el buen Isaac aquí así es ah pues lo conocen ¿verdad? sí ya 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 bueno este es el taller de cafetería cafetería Buena Vibra ellos son los chicos del taller y la maestra Laura ok muy bien maestra algo que nos quiera contar decir no sé ahorita sí ahorita bueno buenos días pues mi nombre es Laura Bailón y aquí pues atendemos a los jóvenes en este taller de cafetería donde les enseñamos todo lo referente a un mesero desde la persona que le da las bienvenidas al momento de ingresar a la cafetería cómo acomodar los cubiertos la envoltura de cubiertos el servicio al comensal dónde poner el plato cómo ponerlo y manejar también pues los momentos ¿no? de cómo servir y qué servir en qué momento ¿no? y pues aquí los jóvenes aparte de aprender a lo que es la atención al comensal también aprenden lo que son las barras de bebidas ellos aprenden a elaborar lo que es el café saber cuántas cucharadas ponerle por ejemplo a una cafetera hacer los licuados qué aparato electrodoméstico utilizar que aprenden aquí los jóvenes con nosotros qué padre y este es el único es el único taller abierto al público ¿no? ajá, abierto al público ellos están aquí en directo con el comensal ¿en qué horario? en torno real ¿en qué horario? ellos están aquí de... la cafetería está abierta de 8 a 2 de la tarde no le hagan caso a Google de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde de 8 a 2 de la tarde muy bien y ofrecen pues ya vieron el menú está muy... el menú está muy padre, muy rico y lo que son las bebidas pues aquí tenemos desde el café americano hasta licuados jugos de naranja jugos TPA el jugo verde y té calientito ¿no? nosotros atendemos también a diferentes grupos que nos reservan con tiempo para ofrecerles un menú específico y que los jóvenes puedan entregarlo en tiempo y en forma atendemos a diferentes grupos como cerramos aquí cafetería al momento en que nos reservan dependiendo del número de grupos de comensales y también tenemos el área de jardín cuando es un grupo mucho más grande ¿no? y pues para los cumpleañeros las personas que se quieran festejar aquí con nosotros pues pueden llamarnos y les preparamos un menú rico y cerramos cafetería para darle la atención a las personas que nos acompañan perfecto muy bien muy bonito lugar para festejar ¿ya? ¿en dos semanas? sí, mira ¿ya ves? ¿ya ves? ¿ya ves? perfecto maestra muchas gracias para servirles y bienvenidos algo que estábamos mencionando la vez pasada y que creo que no tocamos en cocina es acerca del menú el menú es un poquito pues no limitado práctico práctico más que nada para los jóvenes ¿no? sí, es un menú bastante noble para ellos para que ellos empiecen con la práctica desde el picado desde el guiso, etcétera y que salga pues para el menú que salga para todas las personas al mismo tiempo ese es el fin y pues aquí se le pide al comensal un poquito de paciencia porque el taller fue abierto para que los jóvenes aprendieran a practicar como le comento desde el inicio del picado, el guisado y todo y que los jóvenes tengan el tiempo y que no estén apresurados al momento de servir así que si vienen a comer no vengan apurados así es vengan con tiempo para que disfruten la atención de los jóvenes sobre todo eso es lo que nosotros llamamos sensibilizar ante la discapacidad así es así es muy bien perfecto pues vamos a pedir amigos porque ya se hambre digo está muy bueno el recorrido pero mucha caminata nomás ya hay que comer venga a lo que vinimos mi gente vámonos ¿cuándo días? buen día, buen día hola ¿qué le haces a vos demás? a ver, me vas a dar ¿qué me vas a dar? yo ojalá no sea laquiles ¿no sea laquiles tú? sí bueno, hoy sí que yo no sea laquiles y yo quiero un club chándwich ok por favor a eso lo voy a dar va que va ahí está amigos ya nos atendieron ya va vamos a esperar amigos recuerden que aquí la paciencia es primordial ¿qué le haces a vosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa que ya me llené, güey. ¿Te llenaste? Sí. Está mal. Pues ni modo ya quiere salir, ni modo. Claro, aquí te lo traje porque, por este cariño. Muchas gracias, Esaac. Gracias. Muchas gracias, Esaac, ¿cómo se llama?, volteado de piña, es como, ¿se vea? Sí. Y a veces, si quieres ser más, o sea, si quieres ser, obvio. Boteado de piña recién horneado, ¿eh? Pues ya ni modo, ya no nos trajeron. ¿Una disquetona o qué? Una disquetona. Saludos al compadre. Volteo de pilla recién horneado del café Buenavirre. Ay, qué hermosillo sonora. Salve, papá. Una disquetona. Saludos al compadre. D-R-I-S-A dice, te amo, patrón. Saludos. Ya no puedo, amigo. O sea, Lister, me diste de todo ya, ya. ¿Me quieres engordar? No voy a poder engordar, Lister. No, de verdad, muy, muy bueno. ¿Te gustó? Muy rico todo. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias. Y sobre todo gracias por... Sobre todo gracias por todas las atenciones. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, la verdad. Muy bonita la labor que hacen. Todos en general, todos los maestros, tú, los alumnos son un amor. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, gracias. No, no, nada que agradecer. Me da mucho gusto que hayas disfrutado y que hayas compartido un poco en tus videos ahí de lo que, la experiencia que ha sido para ti venir a conocer al centro. Muchas gracias. ¿Algo que le quieras comentar a la gente? No sé, invítalos a que vengan. Pues siempre estamos buscando esos espacios en los que podemos invitar al público en general, pero además también a aquellos empresarios, aquellos empresarios que quieran unirse a esta labor. La verdad es que ustedes tienen la oportunidad de brindar un espacio a aquellos jóvenes para realizar una práctica profesional y realmente fomentar lo que es una verdadera inclusión. ¿Hay algún centro de acopio para el centro o algo así? No, no tenemos ningún centro de acopio. Si alguien quiere ingresar al centro, ¿existe la posibilidad aquí directamente? Sí, tenemos dos procesos de inscripción. En diciembre estamos por iniciar el proceso de inocción de los jóvenes. Se hace una selección de candidatos, porque no todos logran ingresar, pero se publica en la página de DIP Sonora las fechas en las que iniciamos el proceso de inscripción. Y pues los invitamos a todos aquellos jóvenes que se encuentren en una edad de entre 16 a 40 años, que deseen adquirir esta capacitación para integrarse a un ámbito laboral, pues bienvenidos, pasen a solicitar la información. Aquí con mucho gusto los atendemos. Son tres años, cinco talleres, ¿verdad? La temporalidad es de tres años. Pasan por los seis talleres en capacitación. Si logran integrarse antes a una práctica y logran ser contratados, se da de baja por inclusión laboral, que viene a ser el objetivo principal del centro. Sí, perfecto. Pues ahí está, amigos. Vengan y sobre todo vengan aquí al café. Si son dormosillos, vengan al café. Neta, el pan está delicioso, el club sándwich. Muy, muy bueno. Gracias, gracias, de verdad. Y sí, vengan, porque está muy, muy bueno. Y sobre todo, vengan a disfrutar, vengan a llenarse. Ahorita decía Lisette, aquí hay abrazoterapia, ¿no? Abrazoterapia. Abrazoterapia. Así que si ocupas un abrazo, este es el lugar indicado. Amigos, muchísimas gracias por ver el video completo. Sigan a la asociación Manos a la Vida. ¿Tienen Instagram? De momento no tenemos, solo una página de Facebook. Ok, perfecto. La mayoría de la difusión que nosotros hacemos a través de la página oficial de Edith Sonora. Es ahí donde nosotros publicamos todas las acciones que se realizan en base a lo que es inclusión laboral, inclusión social y actividades propias, no del centro. Perfecto. Bueno, pues ahí está, amigos. Aquí les vamos a estar dejando el Facebook para que vayan y lo sigan y pidan información. Y los horarios de aquí del café son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que vengan a tomar el cafecito, a echarse un desayuno, ¿no? A un panecito, a echar el chisme, ¿verdad? Así que, pues aquí los esperan en Manos a la Vida en el Café Buena Vida. Amigos, gracias a todos. Síganme en todas las redes sociales como X en la VLAB en todas y cada una de ellas. En todas me pueden encontrar igual. Denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones. Y comenten qué les pareció el centro, comenten qué les pareció el ambiente, ¿sí? Gracias a todos por haber venido hasta el final. Cuídense mucho, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.